Cuando cierro mis ojos En un solo momento el amor vio pasar Todos mis sueños Pasan por delante, ¡qué curiosidad! Polvo en el viento Todo es polvo en el viento La misma vieja canción Como gota de agua en el inmenso mar Todo lo que hacemos Se desmaron aunque no queramos ver Polvo en el viento Todo es polvo en el viento Todo es polvo en el viento Ya no te resistas No dispara siempre, salvo cielo y tierra Se escapa, se pierde Y todo tu dinero no compra un minuto más Polvo en el viento Somos polvo en el viento Polvo en el viento Todo es polvo en el viento Ooooooooh Ouuuuoooh Gracias por ver el video.